Buenos días otra vez, vamos a por el ejercicio 4 en el que se nos dan dos polinomios, un polinomio A de grado 2 y un polinomio B de grado 3 y nos piden que hagamos estas operaciones con ellos, una suma, una resta, una multiplicación y una división. Empecemos, el polinomio suma, no hay ninguna dificultad en hacer la suma de los dos polinomios, simplemente escribimos los términos que nos quedan, vemos que hay dos términos de grado 1 al juntarlo todo y dos de grado 0 que son los dos términos independientes. Aparece un término de grado 2 y un término de grado 3, bien, pues sumando los dos términos de color verde que he puesto aquí, que son semejantes de grado 1, vemos que menos 2X más 4X es igual a X, 2X y menos 3 y menos 1 es menos 4. Por lo tanto, el polinomio suma nos queda 5X a la 3 más X a la 2 más 2X menos 4. Observemos que el grado del polinomio suma es el máximo de los grados de los dos sumandos, como este es de grado 3 y este es de grado 2, en principio nos obtendremos un polinomio de grado del mayor, de grado 3. Podría ser que obtuviésemos un polinomio de grado menor si se anulase en los términos de grado 3, pero no es el caso. Bien, pasemos al apartado B. Ahora tenemos que hacer la resta. Apuntamos la resta, aquí tenemos una resta, ojo con los paréntesis, porque ahora tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y, claro, al hacer menos por más nos queda menos, menos por menos nos quedará menos y menos por menos nos quedará más. Haciendo lo mismo que antes, pero ahora con los signos que nos quedan, obtenemos también un polinomio de grado 3, pero en este caso, menos 5X a la 3 más X a la 2 menos 6X y menos 2. Observemos que los términos semejantes que podemos sumar son estos dos, de grado 1, y estos dos que son los términos independientes. De ahí sale el menos 2 y de ahí sale el menos 6X. Bueno, pues pasamos al apartado C. El producto de los dos polinomios. Bien, apuntamos los dos polinomios y ya sabemos que tenemos que aplicar la propiedad distributiva para multiplicar todos los términos de uno por todos los términos de otro. Para facilitar esto, he puesto aquí una operación de ayuda donde en vertical voy tipeando lo que me va saliendo. X a la 2 por 5X a la 3 nos queda un término en X a la 5, un término de grado 5. X a la 2 por 4X, un término de grado 3. X a la 2 por menos 1, pues nos queda menos X al cuadrado. Bien, ahora vamos a multiplicar el término 2X por todos los de arriba. 2X por 5X a la 3, pues nos queda 10X a la 4. X a la 3 por X, X a la 4. 2X por 4X nos quedará menos 8X al cuadrado. Y 2X por 1, 2X. Menos por menos, más. Fijaros que lo voy poniendo todo. Si hay un hueco debajo del hueco del mismo grado, aunque no lo haya aquí de grado 4, ya lo he dejado en previsión este hueco para ponerlo a la derecha del término de grado 5. Pero en la segunda línea. Y ahora voy a hacer lo mismo con la multiplicación del menos 3 con los tres primeros términos del primer factor. Entonces tenemos menos 3 por 5X a la 3, menos 5X a la 3, menos 12X al multiplicar por 4X y menos por menos, más, 3. Bien, pues ahora sumándolo todo nos queda este polinomio de ahí. 5X a la 5, menos 10X a la 4, menos 15 y más 4 es menos 11, menos 8 y menos 1 es menos 9, y menos 12 y 2 es menos 10, y más 3. Y eso es lo que viene aquí. Este es el resultado. Pasamos ahora a la división. La división del polinomio 5X a la 3 más 4X menos 1, que es el de grado 3, entre este que es de grado 2. A la viceversa no podríamos hacerlo, porque el polinomio de grado 2, si lo hiciésemos actuar como dividendo, sería de grado inferior al que entonces sería el polinomio divisor, que sería de grado superior. Y ya sabemos que esto no sería posible. Bueno, vamos a hacer esta división. Dejamos los huecos correspondientes para facilitar el cálculo. Aquí tenemos el tipeo de la división. Y empecemos. Primero, cogemos los dos términos de grado superior, del dividendo y del divisor, y dividimos. Y esto nos queda 5X. X a la 3 dividido por X a la 2, pues 3 menos 2, grado 1, X elevado a 1 por 5, porque es el coeficiente del factor del numerador 5X a la 3. Ahí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar S5X, voy a utilizar el mismo color, S5X por los términos del divisor. Nos queda esto. Y esto lo ponemos aquí. Pero fijaros que estoy cambiando el signo. ¿Por qué cambio el signo? Porque lo que se pone aquí en realidad es para restar de lo de arriba. Y para facilitar esta resta, cambio el signo y lo que voy a hacer a continuación es sumar. Es decir, la resta la hacemos como una operación combinada de suma del minuendo por el segundo término multiplicado por menos 1. De ahí viene el cambio de signo. 10X al cuadrado más 15X más 4X son esos 19X y menos 1. Bien, el polinomio que acabamos de obtener aquí tiene grado, tiene grado, igual al grado del divisor, por lo tanto todavía podemos hacer otro paso más. La división nos separa hasta que obtenemos un resto de grado menor que el divisor. Ya lo veremos, es este. Bueno, pues haciendo lo mismo, 10X a la 2 dividido por X a la 2 nos queda 10. Ese es el término de grado 0 que nos queda en el cociente. Y multiplicando ahora ese 10 por, otra vez, los términos del divisor, obtenemos esta línea de ahí, que está cambiada de signo, como veis. 10 por X al cuadrado es 10X al cuadrado, pero como voy a restar, cambio el signo a todos los términos. 10 por menos 2X es 20X, menos 20X, pero le cambio el signo porque quiero restar. 10 por menos 3 es menos 30, pero le cambio el signo porque quiero restar. Ahora ya lo reúno todo, es decir, lo sumo, y nos queda 10, 9X más 20X, 39X, y 30 menos 1, 29. Este es el polinomio resto. Este es el polinomio resto. 39X más 29. Y este otro es el polinomio cociente, que es el que nos hemos obtenido en esta parte del tipeo de la división. Pues eso es todo. Vale, hasta otro ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!